Bueno, 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 como bien sabes, las fotografías son una combinación de luz y de color, como la de Marisol. Bueno, luz necesitan todas, con luz tenemos volumen y con luz tenemos color. Y aquí las podemos separar en dos grupos, las fotografías en color y las de blanco y negro. Las de color nos dan muchísimo juego con la intensidad, la vibración de los colores, y las de blanco y negro siempre han sido así como más dramáticas y artísticas. Pues, ¿qué te parece si te digo que puedes combinar los dos mundos para conseguir una edición de fotografía espectacular? Pues de eso va el episodio de hoy. ¡Abrimos Photoshop! Pues lo primero, primerito que a mí me gusta hacer es dejar la imagen limpita. Pero si todo esto ya te lo sabes y no lo quieres ver, tienes un link aquí en la tarjetita que te lleva directamente a la parte de edición. Si te has quedado, seguimos. A mí hay cositas que me distraen, como por ejemplo en esta zona de aquí abajo, vemos que hay personitas por aquí, por aquí. Luego esta valla publicitaria me estorba bastante, llama mucho la atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, utilizaremos las nuevas tecnologías que nos trae el Photoshop 2025. Nos vendremos en la herramienta a quitar, esta de aquí, la tenemos activada, y aquí en la parte superior, en la barra de opciones de herramienta, encontraremos encontrar distracciones. Yo suelo tener modo IA generativa activado por defecto. Me resulta más cómodo, date cuenta que tenemos otras opciones, pero a mí me gusta IA generativa activada. Lo dejaremos y en encontrar distracciones vamos a empezar por líneas y cables. Clicamos y vamos a ver qué nos hace. Bien, bueno, pues si nos fijamos nos ha eliminado estos cablecitos de esta parte de aquí. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es eliminar a las personitas que tenemos aquí abajo. Lo haremos de la misma manera. Nos vendremos otra vez de nuevo a encontrar distracciones en la parte superior y aquí clicaremos sobre personas, ¿vale? Pues ya nos las ha seleccionado. Nos queda alguna por aquí y alguna por aquí. Le daremos un toquecín pequeño, otro toquecín pequeño, yo creo que ya lo tenemos. Miramos a ver si hay más. Pues por aquí no hay nadie más. Clic en Enter para que haga su magia. Y como tenemos la IA generativa, pues nos ha hecho un trabajo espectáculo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es eliminar estas cositas que decía que me estorbaban. Este cartelito de aquí, lo del iPhone sí también quitaremos y algún textito de aquí. Voy a generar una capa nueva para trabajar sobre ella y la voy a llamar Arreglitos. Arreglitos, la capita. La capita, Arreglitos. Vale, pues tenemos la capa lista y nos vendremos en la herramienta a quitar y ahora sí que lo haremos directamente con la herramienta, ¿vale? Haremos el pincel quizás algo más pequeñito para esta zona de aquí. Yo creo que ahí lo tendríamos. Un poquito más ahí. iPhone 7, quitamos esto de aquí. Gray, quitamos esto de aquí. Yo creo que lo tendríamos ya. El logotipo también lo voy a quitar. Me estorba. Vale, ya hemos metido mano a todo lo que nos interesa quitar. Pues ya lo tendríamos. Me gusta muchísimo cómo se lo ha currado. Bien, pues control 0. Tenemos ya nuestra imagen completa. Y con estas dos capas, lo que vamos a hacer es convertirlas en un objeto inteligente. A mí, por defecto, me gusta liberar las capas y no tener ninguna bloqueada. Así que en la capa fondo haremos clic en el candadito y se nos libera. Seleccionamos las dos. Y ahora podemos convertir nuestras capas en un objeto inteligente de varias formas. Una es clicando botón derecho y convertir en objeto inteligente. Aquí lo tendríamos. Y otra forma de hacerlo, vamos a deshacer esto, sería viniéndonos con las dos capas activas a filtro y convertir para filtros inteligentes. Vale, pues ya tendríamos nuestra capa convertida en un objeto inteligente. Se llama arreglitos, pues en arreglitos se va a quedar. Lo siguiente que hacemos es venirnos a filtro, filtro de cámara RAW. Tengo que decirte que esto que vamos a hacer aquí en cámara RAW, lo vas a poder hacer perfectamente en Lightroom, Capture One, cualquier software que tengas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a por el paso 1. Conversión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir nuestra imagen en blanco y negro. Cuidadín, porque no queremos convertir nuestra imagen en blanco y negro tocando aquí y convirtiéndola directamente en blanco y negro. Porque después vamos a querer retocar el tema de color con muchísima precisión. Y ahora si nos vendríamos a mezclador de blanco y negro, veis que aquí no tenemos nada más que estos deslizadores. No nos interesa. Así que quitamos blanco y negro, porque lo que queremos es tener todo este jueguito que tenemos aquí, ¿vale? Vale, saturación, luminancia, tono, todo. Lo primero que haremos será venirnos a saturación y vamos a desaturar todos los colores. El rojo para abajo, naranja para abajo, amarillo para abajo, verde para abajo y así con todos. No te lo voy a deletrear porque los estás viendo aquí, es tontería. Bien, pues ahora con esto que hemos hecho, básicamente lo que hemos convertido en nuestra imagen es en una imagen por escala de grises. Con esto que estamos consiguiendo, ya no tenemos distracciones de color, solo tenemos luz y contraste. ¿Con esto qué vamos a hacer? Mediante el revelado en blanco y negro, centrar la atención en la parte de la imagen que más nos interese. ¿Cómo lo haremos? Bueno, yo suelo empezar directamente por los básicos. El claro. Me vengo a la exposición y le voy a bajar un pelín la exposición, no mucho. Un pelín solo. Después lo que vamos a darles es más contraste. Podemos darle un pelín de contraste por aquí. Las iluminaciones se las vamos a subir un pelín. Sombras las oscurezco algo más. Los blancos un toquecín y los negros un toquecín un poquito más oscuro. Bueno, pues ya tenemos el primer approaching. Cerramos claro y ahora nos vamos a venir a efectos. Y aquí en efectos vamos a darle un pelín más de claridad. ¿Ves cómo aumenta el contraste? Borraremos un poquitín de neblina que también nos va a aumentar un poquitín más el contraste. Y con esto ya empezamos a tener una aproximación de lo que queremos. Ahora lo haremos de una forma más selectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que desplazarnos al módulo de máscaras. Y empezaremos por el cielo. Vamos a darle un toquecín al cielo. Lo seleccionamos desde aquí. No nos vamos a complicar. Y con el cielo ya seleccionado nos vendremos a los ajustes. Y vamos a jugar un poquitín con la exposición. Lo oscureceremos un pelín. Después nos vamos a venir también a los blancos. Vamos a darle un pelín más de blancos. Y yo voto por bajarme directamente a los efectos. Y ya en efectos borrar neblina. Mira el contrastazo que le estamos metiendo. Muy bueno. Y la claridad también. Genial. Ahora vamos a ir a por el edificio. Este edificio de aquí vamos a darle un poquitín más de caña. Lo mismo. Creamos otra máscara. Y en este caso vamos a hacer una máscara de selección de sujeto. Vamos a ver si entiende que esto es el sujeto de nuestra imagen. Por probar no se pierde nada. Le damos. Y efectivo y wonder. Tenemos esto. También tenemos esta zona de aquí y esta zona de aquí. Me voy a acercar para que lo veas. Así que esto lo vamos a quitar. Vamos a restar. Pues con el pincel mismamente. Vamos a restarle esta zonita de aquí. Y esta otra zonita de aquí. Vamos a ver si hay algo más. Sí, un poquitín por aquí. Imagina una pantalla completa. Y vamos otra vez a nuestra mascarita. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar igual que antes. Vamos a meterle un poquitín de mano a la exposición. Y aquí de lo que se trata es de conseguir la mejor imagen en blanco y negro que seas capaz. Aquí ya al gusto de cada uno. Yo ya te digo que le estoy metiendo mano para conseguir más contraste. ¿Ves? Perfecto. Más cositas. Quiero que la atención se centre en el edificio. Espérate que es que me están molestando lo de mostrar puntos y herramientas que luego lo activaré otra vez. Pero de momento lo voy a quitar. Con la letra V los podemos quitar y poner. ¿De acuerdo? Vale. Pues los quitamos. Como te decía, el edificio está consiguiendo ya destacar sobre el fondo. Pero vamos a intentar dirigir la atención más hacia el edificio. ¿Qué vamos a hacerle? Pues vamos a trabajar un poquitín con los degradados. Nos venimos a crear máscara. Y vamos a darle un degradado lineal en esta zona de aquí, para darle una especie de viñeteado. Aquí tendríamos. Yo creo que ahí estaría bien. Y vamos a bajarle un poquitín la exposición. Y bajarle un poquitín los negros. Y haremos lo mismo en esta zona de aquí. Otro viñeteado de degradado lineal. Igual. Aquí lo mismo. Ahí lo tendríamos. Perfecto. De igual manera vamos a bajarle un pelín la exposición. Y vamos a darle un poquito más de caña a los negros. Vale. Me estoy dando cuenta de una cosita que no he quitado y me gustaría haber quitado. Que es este edificio de aquí y esta farolita de aquí. Vamos a volver a Photoshop para que veas cómo podemos hacer cositas como estas a mitad de proceso. Vamos a darle a aceptar. De momento no pasa nada porque esto es un filtro inteligente. Vamos a entrar dentro de nuestro objeto inteligente. Aquí lo tendremos. Vamos a pegarlo aquí para trabajar más cómodos. Vale. Y en este objeto inteligente vamos a arreglitos. Y lo que decíamos. Con la herramienta a quitar. Vamos a quitar esta farolita de aquí. Me acerco más. Vale. Así. Estupendo. Y también este edificio aquí. No me termina de convencer. Y esto es lo que tenemos. Perfecto. Vale. Pues esto ya está. Ahora tocaría guardar la imagen. Control S en PC. Comando S en Mac. Y esto nos debería de actualizar nuestro objeto inteligente en nuestra otra imagen. Aquí ves. La farola está quitada. Y el edificio este. Amigo. Nos ha creado fantasmas. Tenemos esta zona aquí. Y la farolita que canta. ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil. Nos venimos al filtro de Camera Raw. Y dentro del filtro Camera Raw vamos a ir a las máscaras. Esto es un problema que hemos tenido porque al seleccionar la máscara de cielo, estas áreas de aquí, como ves, me voy a acercar para que lo veas mejor, se supone que eran cielo y ya no lo son. Nada. No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo como cielo. Vamos a la máscara, la activamos, nos vamos a añadir y vamos a añadir directamente con el pincel y pintaremos. ¿Ves que es sencillito? Recuperada esta zona de aquí y lo mismo en esta otra zona de aquí. ¿Vale? Pues solucionadete. Bueno, pues seguimos. Lo que te decía, ya tenemos nuestra imagen en blanco y negro como queríamos. Más cositas que recomiendo hacer. Tengo aquí como una zona en la que quiero meterle luz. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear una nueva máscara. Vamos a darle una máscara de degradado radial. Pinchamos aquí. Yo creo que ahí estaría bien. Y ahora no vemos los tiradores. Recuerda, para verlos, pulsamos la tecla V. Aquí veríamos los tiradores. Ya podemos recolocarlo. Yo creo que ahí estaría bien. Y lo siguiente que vamos a hacer aquí es meterle luz. Vamos a subirle algo a la exposición, un pelín. Y un truquito es venirnos a la zona de efectos y en borrar neblina, añadirle neblina. ¿Ves? Y en claridad, quitarle algo de claridad. Vale, le vamos a borrar neblina bastante. Y volvemos otra vez a la exposición. Bueno, pues ya lo tendríamos. Con las máscaras yo creo que hemos terminado. Vamos a venirnos otra vez de nuevo al módulo general. Y en el módulo general vamos a venirnos al mezclador de colores. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Venirnos a la luminancia. Y en los colores, en la parte de luminancia, nosotros podemos hacer varias cosas. Vamos a ver primero a qué me refiero. Fíjate en la imagen. Tenemos el cielos azul, un panel rojo aquí, verdecitos por aquí, amarillos por aquí, naranjosos por aquí. Bueno, pues todo esto lo vamos a trabajar desde la luminancia. ¿Cómo? Vamos a los rojos. Fíjate en el cartelito de aquí. Me voy a acercar para que lo veas mejor. ¿Lo puedo oscurecer o lo puedo aclarar? A mí que me interesa oscurecerlo. No quiero que tenga atención a este detalle. ¿De acuerdo? Bueno, pues así, con todo lo demás. Vamos para acá y vamos a los naranjas. ¿Los naranjas qué hacen? Fíjate en la imagen, ¿eh? ¿Ves la luz que le dan a esa parte del edificio? ¿Me interesa? Sí que me interesa. Le sube la luminancia a los naranjas. ¿Amarillos? Pues los amarillos prácticamente lo que hacen es aumentar las líneas en estos halos de aquí. ¿Me interesa? Sí, me interesa. Lo vamos a dejar así. Más cositas. Los verdes. Los verdes trabajan muy poco en este cartelito de aquí, así que no los vamos ni a tocar. Aguamarinas, en este caso, sería algo del cielo. No lo vamos a tocar. A mí lo que me interesa es darle más dramatismo al cielo. Así que los azules, si yo los oscurezco, mira, ¿ves? Genial. Vamos a ver la imagen a pantalla completa para que veas a lo que me refiero. Los azules. ¿Puedo aclarar o puedo oscurecer? Yo creo que ahí estaría bien. Una cosita que se me está ocurriendo. ¿Ves el cielo que tiene como mucho detalle y mucho ruido? Me está interesando más bien poco. Así que vamos a volver a las máscaras. Nos vamos a venir a la máscara que le hemos hecho al cielo, que es esta mascarita de aquí. Y vamos a bajar hasta donde tenemos la parte de textura. Y esta textura se la vamos a bajar. Ahí. Igual no. Tanto. Este es el puntito. Y en enfoque, lo mismo. Vamos a quitarle algo de foco. Vale. Me gusta cómo está. Pues lo que te decía. Ya tenemos una imagen en blanco y negro espectacular. Esta sería la imagen original y esta es en blanco y negro. ¿Ahora qué viene? Ahora viene cuando la matan. Nos vamos a venir a saturación y vamos a empezar a trabajar con los colores uno a uno. Es decir, se lo vamos a ir añadiendo en función de nuestros intereses. Por lo tanto, empezamos con el rojo. Vamos a meterle caña. Lo subimos y ¿dónde está? En el cartel. No nos interesa que llame demasiado la atención, pero tenemos rojo también en las luces. Entonces vamos a dejarlo más o menos por aquí. Creo que estaría bien. Naranjas. Vamos a ver qué pasa. Toma ya. Esto si nos interesa. Lo vamos a colocar por aquí. Yo creo que está perfecto. Amarillos. Vamos a darle. Y los amarillos, ¿ves? Que le dan más tono al edificio. Genial. Pues ya tenemos amarillos en el edificio que también nos interesan. Verdes. ¿Dónde tenemos verdes? Pues verdes casi en ningún sitio. Por lo tanto, los vamos a dejar abajo. Aguamarinas. Aquí vamos a tocar el cielo. Fíjate. ¿Ves? Aparece algo en el cielo. Queremos mucho, queremos poco. Vamos a dejarlo en el medio. Ni para ti, ni para mí. A ver qué pasa. Azules. Los subimos. Y aquí sí que quedan darse con cuidado. Esto es demasiado para mi gusto. Así que vamos a bajarle un pelín. Yo creo que ahí estaría bien el cielo. Y las aguamarinas las podemos subir un pelín más. Púrpuras no tenemos nada. Yo lo dejaría así. Y magentas no tenemos nada. Bueno, pues por aquí ya lo tendríamos. Pero si te das cuenta, es una cosa extraña lo que estamos teniendo en pantalla. Es como un blanco y negro, pero coloreado. Para solucionar eso, nos vamos a venir a gradiación de color. Abrimos y vamos a trabajar los diferentes valores de sombras, iluminaciones y medios tonos. Vamos a venir primero a sombras. Aquí en sombras, lo que yo quiero es que las sombras estén como un poquito más azuladas. Así que me vendré para los tonos azules. Creo que por aquí estaría bien. Vale, pues esto está trabajando prácticamente con toda la imagen. Y yo quiero que trabaje exclusivamente con las zonas de sombras. Así que en fusión, lo que vamos a hacer es que en vez de que esté al 50%, lo vamos a bajar para que trabaje solamente en las zonas de sombras. Más o menos ahí. Y ahora le vamos a aumentar un pelín más. Perfecto, pues tendríamos las sombras. Vamos a los medios tonos. Los medios tonos le voy a dar un tonito más cálido para separar un poquitín. Así yo creo que estaría bien en estos naranjitas. Vale, y las luces lo mismo. Vamos a darle también estos naranjitas de por aquí. Bueno, pues por mí ya estaría. Vamos a ver el antes y el después. Y la ventaja que tiene este método es que es tan subjetivo que con una misma imagen puedes conseguir este resultado, o este otro, o este otro. ¿Quieres seguir flipando? Aquí te dejo este otro vídeo. Te lo dijo un macro de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.